La brutal masacre de reos en las cárceles del país ha dado la vuelta al mundo. Varios organismos internacionales exhortan al gobierno ecuatoriano a atender la crisis penitenciaria y tomar el control de las prisiones. Coincide en que el Estado debe garantizar los derechos humanos de los reclusos. Veamos los detalles en la siguiente nota. ¡Cuidado, Dios! ¡Cuidado, Dios! La masacre ocurrida este martes en cuatro cárceles del país despertó la preocupación e indignación de varios actores sociales en todo el mundo. Cada uno de ellos manifestó su rechazo a la violencia y su deseo de que Ecuador pueda retomar el orden en los recintos penitenciarios. La Organización de las Naciones Unidas, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas e instó al gobierno nacional a investigar las causas de este hecho y a sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció y recordó al Estado ecuatoriano sobre su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, repudió los hechos de violencia y solicitó a las autoridades garantizar el derecho a la vida y a la integridad. Decenas de medios internacionales también cubrieron el hecho y lo compararon con masacres similares ocurridas en África y Centroamérica. Además, resaltaron la brutalidad de los asesinatos, donde se evidenciaron mutilaciones y degollamientos. En Quito informó Álvaro Terán.